¡Buenos días! ¡Hoy es lunes y comienza la libertad del trabajo! Creo que no es tan fácil como pensábamos cambiar la determinación de clase. Hoy día ya lo podemos decir, es más fácil cambiar de sexo que de clase social. En las sociedades avanzadas, lo inferior no está fabricado para que alguna vez sea superior, sino para que exista lo superior. Es decir, que lo inferior es una invariante en el desarrollo actual de las sociedades. El hombre vive dominado por eso. El resto, todo el resto, es del orden del pensamiento. Vale decir, modificable. ¡Buenas semanas!